Pues estamos en la zona de Maicandil, donde el Ayuntamiento de Manilva tiene previsto crear un pulmón verde para la zona de Sabinillas, para este núcleo. Hace ya unos días se daba a conocer, pero hoy hemos querido venir aquí a esta zona con Agustín Vargas para que nos explique todo lo que en este recinto se va a crear. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por venir. Pues la verdad que es una satisfacción poder tener un pulmón verde, una zona de expansión de árboles dentro del núcleo urbano, en este caso Sabinillas Alta, aquí en la zona de Maicandil. Y el primer día que llegué a esta zona pues lo visualicé. Lo visualicé, era una zona como veis que está bien, está verde, pero es solamente de césped y tiene algunos árboles. Entonces pensamos de que por qué no sembrar todo de árboles y dentro de 15 o 20 años, 25 años seguramente, pues estará todo lleno de árboles y hacer senderos por el medio. Nos ocurrió la idea también de darle una utilización diferente a lo que fuera un parque, porque parque tenemos mucho, pero zonas recreativas, zonas de expansión tenemos muy pocas. Me puse en contacto con el cruz circista en el cual estuvieron en esta reunión, el presidente Alejandro y Fran, que es uno de los vocales y siempre está con nosotros. Y decidimos entre este futuro bosque, que tardará su tiempo en hacerse, pues hacer cierto sendero para que las bicicletas pudieran aprovecharlo. De esta forma pues aprovechamos este gran espacio que hay aquí, que son aproximadamente sobre unos 9.500 metros o 10.000 metros, lo que es una arboleda y con utilización para el tema ciclista. Los ciclistas cada día van a más, tenemos que ir enseñando a nuestros niños y es una zona que no va a tener peligro ni de coche, ni de tránsito, ni de nada. Y encima pues en el medio natural, porque estos carriles que están se dejarán, que está de hormigón proyectado, pero lo siguiente que haremos será de tierra compacta. No meteremos nada del hormigón ni de árbol ni nada, sino que sea 100% verde. Es verdad que los carriles y los árboles van a tener especial preponderancia en lo que es este recinto, el pulmón verde de Sabinillas, pero también habrá una zona dedicada a las familias. Por supuesto que sí, este parque que tenemos aquí, que habéis grabado esta mañana, pues se quitará lo que son los elementos infantiles del parque, pero se dejará el suelo para un futuro hipotético escenario. Es un sitio perfecto para conciertos de jazz, conciertos pequeñitos, conciertos de escuela de música tranquilos. No es para hacer un gran concierto y también montaremos una zona de merenderos con una pérgola para que esta familia o esta visitante o los propios aquí del pueblo que no quieran practicar bicicleta también puedan disfrutar de este parque, de este entorno, de este futuro bosque que vamos a hacer. Y haremos una especie de merenderos, haremos una especie de pérgola para que tengan sombra, que tengan una zona también de agua y que sea una zona tranquila. Y aprovechamos que este parque nos da bastantes problemas de noche, como es un parque que está abierto, pues vienen a hacernos botellón, vienen a hallar los ratos los jóvenes, que no nos importa, tienen que tener su espacio, pero sí nos importa que después, casi todas las mañanas por el parque, perdón, el colegio Maicandil, pues se encuentre lleno de botellas rotas, de tabaco, de suciedad. Entonces aprovechamos y pondremos puertas en cada entrada, tiene dos entradas, una entrada por el pueblo mexicano y una entrada por el colegio Maicandil. Cerraremos sus puertas, pondremos una persona que lo abra, tanto por la mañana como por la tarde, para que podamos aprovechar este espacio y sea un espacio verde de verdad. Es una ilusión que empezamos, se lo comenté a José Manuel, nuestro alcalde, y lo vio a la primera. José Manuel hizo su esfuerzo, ha ido a Mancomunidad, tened en cuenta que nos van a dar 650.000 euros aproximadamente, un poco más, creo, para hacer este parque. Él habló con un somónimo en diputación, con el presidente de la diputación, ha hecho varios viajes y al final lo ha conseguido. Ha sido una lucha grande, pero ha conseguido que prácticamente el 100% de lo que va a costar esto, pues no lo de un ente municipal, que ya conocemos las arcas municipales del Ayuntamiento de Manilva, que están justistas, están jabas contadas, como solemos decir. Es verdad que se está tirando en esta primera parte de la legislatura a muchas de las entidades supramunicipales, porque el pulmón verde que se va a construir en la zona de Nueva Manilva, en el Llano Negro, como se conoce de manera habitual, también va a tener una subvención importante. Por supuesto que sí, estamos tirando, hay que ir a pedirlo, hay que reivindicarlo, el papel de él es bastante importante en ese aspecto, como alcalde, como persona, como grupo político que él tiene. Yo tengo otro papel más, que es el que me gusta, que es el que disfruto, que es el de calle, el de pensar, el papel técnico. Y pues sí, un millón y medio de euros que ya tenemos el ok de diputación, ya hemos presentado los anteproyectos y ya estamos trabajando los proyectos para que más pronto que tarde sea una realidad. Tanto este de aquí, como hay Candil, como el importante también, por supuesto, de Manilva, que va a ser también un parque con árboles, va a ser un sendero que va a unir la pañuela, la ocasión y el parque, y un aparcamiento para que estos coches que vayan a hacer ese sendero puedan aparcar delante. De allí lo que se conoce como el Llano Negro y darle una expansión a Manilva, en este pulmón, en este sitio, que es prácticamente una escombrera. Esto es un parque, entre comillas, con mucho césped, es diferente, pero Manilva es una escombrera. Creo que son dos actuaciones importantes para la localidad, pensando en un futuro, porque todos sabemos que un árbol no se hace en un año ni en dos, un árbol se hace en 20, 25 años, pero hay que poner los pilares, como digo Namari, para que podamos disfrutar nosotros y nuestros hijos, sobre todo, de tener zonas verdes dentro del macijo de construcción, de edificios, de carreteras y demás, que vamos con el crecimiento que lleva la localidad. Bueno, en realidad estamos apostando por el futuro, eso es lo importante, ¿no? Apostando por el futuro sin hipotecar a gobierno siguiente que puedan estar, esto todos sabemos cómo es la política, la política es efímera, algunos pues ya tenemos nuestra fecha de conocida pensada, otros vendrán, pero no podemos hipotecar, es una cosa que se pone, se hace y se paga dentro de los cuatro años, no hipotecamos a ningún gobierno futuro. El futuro, como tú bien has dicho, tenemos que sembrarlo desde el presente, tanto en tema urbanístico, en tema medioambiental como gesto y en el tema de trabajo. Creo que es un acierto, ambos parques, creo que es un acierto porque es necesario tener esa zona de expansión donde puedas ir a despejarte un poco, donde puedas respirar y tenemos la posibilidad ahora, no dentro de 20 años, ahora que tenemos los sitios, dejarlo sembrado para el futuro se quede, se quedará para la postreída, estoy seguro. Agustín Vargas, delegado de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al pueblo por la confianza, gracias a mi equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, a todos mis compañeros que cualquier cosa que pienso e intento realizar pues apoyan, lo ven, siguen empujando junto a mí y estoy seguro de que en estos cuatro años que vamos a estar, vamos a cambiar bastantes cosas. Yo tengo la tranquilidad, sabéis cómo trabajamos, sabéis que estamos todavía pensando, somos soñadores de la política, como yo digo, somos gente que nos gusta soñar con la política y con trabajo, esfuerzo y dedicación, pues estoy seguro que se va a conseguir. Muchas gracias.